Hola, ¿qué hay amigos y amigas de Spanish from Spain? Yo soy Reyes. Antes de empezar, quiero deciros, bueno, quiero disculparme, porque el domingo no pude colgar un vídeo, y es que estoy en Elche, en mi ciudad donde nací, donde siempre vengo de vacaciones. De modo que no he podido subir el vídeo que normalmente acostumbro a subir los domingos. Eso sí, un poquito más tarde, aquí lo tenéis. Y en segundo lugar, también disculparme, porque el vídeo tampoco puede ser tan currado, puede estar tan trabajado como los últimos vídeos que he estado haciendo, ¿vale? Si habéis visto los últimos dos vídeos, tres vídeos, veréis que hay mucho trabajo detrás, hay una planificación, en fin, están muy currados y están muy chulos. El de hoy es más sencillo. Os hablo de expresiones que son muy útiles para comprar. Eso sí, el vídeo no está tan currado, no está tan trabajado, pero, pero, vamos a ver expresiones muy, ¿qué diría yo?, son indispensables si nos vamos a comprar, si nos vamos de compras, o si compramos por internet incluso. La primera frase que quiero enseñaros es una pregunta, y es ¿cómo quieres que te pague? ¿Cómo quieres que te pague? Esto lo decimos cuando vamos a un lugar y podemos pagar de muchas maneras. Podemos pagar con tarjeta de crédito, podemos pagar en efectivo, en fin, ya sabéis que se puede pagar de diversas formas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos tarjeta, si nosotros tenemos efectivo, tenemos dinero, suelto, billetes, pues podemos ir a un restaurante, comer y decir, oye, ¿cómo quieres que te pague? ¿vale? En principio, no vais a tener problema en España para pagar con tarjeta, pero a veces, si vais a una ciudad pequeña, a lo mejor sí que podéis tener algún problema para pagar con tarjeta de crédito, ¿vale? Bueno, ya lo sabéis, primera frase, ¿cómo quieres que te pague? En la misma línea podemos preguntar directamente, te puedo pagar, te puedo pagar con tarjeta, yo a veces voy a tiendas que son pequeñas, o voy a tiendas que están en lugares remotos, apartados, por ejemplo, en la montaña. Hace poco estuve en los Pirineos, y a veces no hay mucha cobertura, o no tienen internet, con lo cual, pues, no puedes pagar con tarjeta. Una frase útil que podemos usar es, te puedo pagar con tarjeta, ¿vale? En principio, te puedo pagar en efectivo, pues no hay ningún problema, no es tan común, pero a lo mejor, qué sé yo, alguien prefiere que le paguéis con un cheque o con la tarjeta de crédito en lugar de en efectivo, bueno, quién sabe. En cualquier caso, la estructura es bien sencilla, te puedo pagar con y la forma de pago. Atención, expresión idiomática, muy usada por los españoles, ser una ganga. ¿Qué es una ganga? Una ganga es algo que está muy barato, muy barato, es una ganga. He visto unos pantalones vaqueros de Levis por 15 euros. Macho, eso es una ganga, cómpralo, es una ganga. Una expresión que os va a hacer sonar muy natural, ser una ganga. Claro, lo contrario de ser una ganga. ¿Hay alguna expresión coloquial? ¿Vosotros conocéis alguna expresión para decir que algo es muy caro? Obviamente podemos decir, es muy caro. Pero hay un coloquialismo, una expresión coloquial, jerga, que es costar un pastizal. Un pastizal. Ya sabéis que la pasta, en español, no solo es la comida, la típica comida italiana que comemos ya, se come en todo el mundo. La pasta también es, coloquialmente, el dinero. La guita, el parné. Bueno, pues si algo nos cuesta un pastizal, con este sufijo, izal, lo que queremos decir es que es muy, pero que muy caro. Seguro que os ha pasado alguna vez que habéis ido a comprar algo, el pan, o habéis ido a comprar fruta, o verdura, o carne, y tenéis dinero, no tenéis la tarjeta de crédito, y tenéis dinero, unas monedas, algún billete pequeño. Empezáis a comprar, y cuando llegáis al mostrador, o cuando vais a pagar, le vais a dar el dinero, a la dependienta decís, uy, no sé si tengo suficiente dinero. Pues hay una expresión, un coloquialismo, con un verbo, con el verbo llegar, ¿vale?, que, pues también es, si lo decís, vuestro español va a sonar muy espontáneo, y es, no sé si llega, no sé si llega. Vais a comprar con vuestro amigo, con vuestra pareja, y cuando vais a pagar, le decís, cariño, no sé si llega, tengo 17 euros con 80 céntimos, no sé si llega. Si no sabes si llega, es que no sabes si tienes suficiente dinero para pagar en la tienda. Alguna vez he utilizado esta expresión, haciendo el vídeo, he dicho, el vídeo de hoy es espectacular, me lo quitan de las manos, me lo quitan de las manos. Y esta es una expresión, que en lugar de utilizar los compradores, utilizan los vendedores. Es común en un mercadillo, en España, donde están estos puestos con ropa, o con comida, o con accesorios, en los que hay alguien en la calle, verdad, en su puesto, gritando cosas. Chicas, vendo esto, vendo los otros, caballero, ¿no? Esto es muy español, ¿no? Tiene ese punto cultural, es interesante y es curioso, de ver y de estar, si no habéis visto nunca nada similar. Una expresión que utilizan los vendedores es, me lo quitan de las manos. Cuando vendes algo que te quitan de las manos, es porque lo que vendes es increíble, es sensacional, es maravilloso, te lo quitan de las manos. Bueno, pues ahora ya sabéis esta expresión, me lo quitan de las manos. A continuación vemos una expresión que podemos usar cuando estamos comprando en internet. O en este caso, en lugar de comprar, lo que queremos hacer es anular, anular una suscripción. Podemos decir, de hecho, anular una suscripción. Pues te suscribes a Netflix, te suscribes a una revista, ¿vale?, de español que te envían y mensualmente haces un pago. Si ya no quieres esta suscripción, lo que haces es darte de baja, ¿vale? Das de baja una suscripción. Me he suscrito a una página en la que puedo, yo por ejemplo, puedo borrar el fondo de mis fotos, puedo hacer que el fondo sea transparente. Y esta suscripción la uso para editar mis vídeos, para la carátula del vídeo que veis en YouTube, ¿no? Cuando veis mis vídeos, el título, pues hay una carátula editada. Yo utilizo esta página web, el día que ya no la quiera o no la necesite, lo que haré será dar de baja la suscripción. Esa suscripción. En más de una ocasión me habéis escuchado decir que los españoles somos muy exagerados cuando hablamos. Utilizamos mucho una figura retórica que es la hipérbole, porque la hipérbole lo que hace es exagerar lo que queremos decir. Hay una expresión que usamos cuando queremos expresar que hemos pagado mucho dinero, o que nos piden mucho dinero por algo que nosotros creemos que no lo vale, que no tiene ese valor, y es ser un robo. Esto es un robo. Ya sabéis que robar es lo que hace un ladrón, los ladrones de bancos roban el banco. Bueno, pues también podemos usarla en otros contextos, como una exageración, como una hipérbole. Esto es un robo, lo que pides por esa mochila es un robo. Bueno, eso sí, cuidado, porque puede ser un poco ofensiva. En español, cuando tenemos monedas, tenemos monedas en los bolsillos o en la cartera, llamamos a esta, a este dinero suelto. ¿Por qué? Porque está suelto. Ya sabéis que lo que está suelto es algo que no está cogido. Al contrario de cogido, mi puño o mi mano está cogida, ahora está suelta. El dinero que llevamos en nuestro bolsillo, está aquí, suelto, nadie lo coge. Por eso llamamos suelto al dinero, ¿vale? Sería una metáfora, una metonimia de este concepto, ¿no?, de llevar algo libremente. Y la expresión que os voy a enseñar hoy es no llevar suelto. Si no llevas suelto, es que tienes billetes. A veces vas al supermercado y en el supermercado no tienen mucho cambio, no tienen muchas monedas, y te dice, tú le das, bueno, tú le das un billete de 50 euros y te has comprado una lata de Aquarius. Y te dirá, la cajera, ¿no llevas suelto? No llevas suelto. Pues no, chica, lo siento, no llevo suelto, solo llevo un billete de 50 euros. Esta es la idea, no llevar suelto, no llevar monedas. ¿Sabéis lo que ha pasado con el precio de la luz, de la electricidad, aquí en España? Que ha subido mucho, ha subido un montón, ha subido de forma, vamos, abusiva, diría yo. ¿Y cómo podemos decir en español que algo sube? ¿Dónde puede ir una cosa que sube? Al aire libre, subirá hacia las nubes. Bueno, pues algo se pone por las nubes cuando su valor sube rápidamente, sube brutalmente, en mucha, en una cantidad grande. Decimos que se ha puesto por las nubes. La electricidad en España se ha puesto por las nubes. A veces, cuando caminas por la ciudad, puedes encontrarte con un escaparate o una tienda en la que pone, liquidación por cierre, liquidación por cierre. Algo, o hay una liquidación por cierre, cuando van a cerrar una tienda y los precios están muy baratos. ¿Vale? Teóricamente debe de ser así. No siempre esto se cumple. Pero cuando hay una liquidación, una liquidación es que el negocio no va bien, se ven obligados a cerrar, tienen que cerrar, pero quieren recuperar algo de dinero. Lo que hacen es vender rápido, y para vender rápido, tienen que vender más barato de lo que estaba. Así que, en España, si veis una tienda en la que pone liquidación por cierre, os aconsejo que entréis a ver si podéis pillar una ganga. Quiero acabar con otra expresión que usamos cuando compramos por internet. Cuando estás en Amazon, o cuando estás en alguna tienda de ropa online, lo que haces es hacer un pedido. Hacer el pedido es la situación, el contexto en el que tú estás eligiendo las cosas que quieres comprar. Haces un pedido. Estoy haciendo un pedido. Quiero comprarme unas gafas de sol y unos deportivos. Abro la página web, elijo estos productos y eso es hacer un pedido, un pedido online, en línea. Bueno, pues listo, se acabó la lección de hoy. Pero ya sabéis que esta semana, el jueves tenéis otra. Intentaré ser puntual, pero cuando viajas y tienes niños pequeños, siempre surgen inconvenientes y el tiempo es oro, más que nunca. Entonces, el jueves, la del jueves va a ser una clase espectacular, ya estoy tramando, tengo el guión preparado del vídeo, va a ser un vídeo muy trabajado, lo siento, siento que este haya sido pues más básico, pero eso sí, ha sido muy útil. Si venís de compras a España, seguro que podéis utilizar muchas de las expresiones que habéis visto hoy. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, claro que sí. Y si venís a España de vacaciones, mucho más. Oye, si venís y por casualidad nos cruzamos por la calle, no dudéis en saludarme. Y nada, que os vaya muy bien, nos vemos, chao.